Música Allá va en el ascenso, aseada y bien peinada Custodiada por la noche antes que el son empiece a brillar Lleva o nieve, ¿qué más da? Tiene tres veces tu edad Ya no tiene hijos en casa y la casa no está pagada Lo que a otra que limpiar y escaleras para un perro Siempre en vez sin cotizar, como no cobrando en negro Los dolores a su edad, clavos, cicatrices, hierro Son estigmas de una vida indigna persiguiendo el euro Cruce con quien cruce, saluda con cortesía Se ven luces, aparece el día, luces a pose sombría Última semana del mes Los últimos euros de la alcancía Y baile, bale, 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 eso como se escribe Sintoniza radio, melancolía y oye los cides Esa vieja sintonía convertida en profecía Si ella tuviera una escoba, cuántas cosas barrería Y eso hace, te juro por mis muertos que lo hace Pero hasta fregando tiene clase Ve pasar su vida entera a flashes Nunca la retuvo ningún bache Le da pena ver la furia descarriada de un chiquillo Que se jacta de ser hardcore por vender dos paquetillos Te enseñan a sonreír, a cantar y a maldecir Esa mujer se pregunta ¿Quién te enseña a ser feliz? Eso si es hardcore ¿Por qué no sales del YouTube, hermano? Y te vienes a dar una vuelta por este canal de telerealidad No sabía nada y se ahogó entre sus pechos de silicona Que el mango de una fregona nunca pudo pagar Yo que solo escribí canciones que sabré de trabajar Tú que no has salido del barrio, primo, vas a ver volar Dan el agua y a disimular bolsitas de sémola Porque eso ni siquiera es coca, es caca, primo, quémala La actitud de un tipo que no debe nada a nadie Y que nadie le ladre, hey, hardcore es tu madre Pero entiendo lo faltito que estáis Traficando pa' comprarse unas night Antisistemas tuiteando contra el Estado Que los tiene ahogados Lo hacen desde un móvil de 500 pavos Otra manera más de ser esclavo No van a dejar sin anudar ese cabo No era ciego, te han cegado No estoy hundido, estoy tocado Aguanto la presión sin estar medicado Por drogas legales que nos da el Estado De ahí mi enfado Estiquetado porque voy fumado Que tendrá de bueno y que tendrá de malo Hermano, que te quede claro Que este pavo calza 39 palos De sudó en el rabo Lo bueno de envejecer Es saber que todo lo que sé Lo debo a una mujer, madre es hardcore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!